Una jornada denominada Primer Seminario de Turismo y Cambio Climático reunió a autoridades y representantes de sectores productivos. La iniciativa busca abrir espacios de análisis y discusión en torno a los efectos del cambio climático en la región, especialmente en el área de turismo. Las marejadas, por ejemplo, se ve afectado el sector del turismo en la costa. En el sector del Tamarugal también se ve afectado cierto producto de la violencia con que ocurren las lluvias a veces, producto también de aluviones que hemos tenido que enfrentar en algunas temporadas, como la del 2011, por ejemplo, en la cual la actividad turística, tanto en el Tamarugal como en la provincia de Iquique, se ve afectada y estamos trabajando justamente en el fortalecimiento de las capacidades para el sector turismo. La Ceremi señala que este tipo de encuentros permiten adoptar acciones de mitigación al fenómeno. Si no existe una disponibilidad fluida de recursos como era de antaño, una de las causas más determinantes de esta situación es precisamente el cambio climático. El cambio de las condiciones oceanográficas ha producido una merma de las flores, fauna, o ha cambiado inclusive lo que es la disponibilidad de los recursos, o sea, en el sentido de que hay otras especies y otras prácticamente se han desaparecido. Hay una serie de medidas como se puede adaptar el sector pesquero al cambio climático. Nosotros las que estamos desarrollando es principalmente la capacitación, que los pescadores sepan qué es lo que es el cambio climático y cómo pueden ellos adaptarse o mejorar su capacidad de resiliencia y también promover ciertas prácticas que permitirían a ellos diversificar su actividad productiva y de esta forma paliar los efectos negativos del cambio climático. En esa práctica estamos trabajando el tema de la incorporación de valor agregado a sus productos, la promoción de la actividad acuícola. El sector turismo conoce de la afectación en Iquique y el Tamarugal, especialmente por las lluvias estivales. Los cambios que van ocurriendo en el entorno son el soporte de la actividad turística. Entendemos que cuando van cambiando las condiciones en los océanos, también afectan las actividades, por ejemplo, de pesca, las actividades recreativas de contemplación de febrero y fauna. Al mismo tiempo, lo que nos pasa en esta temporada estival, cuando va cambiando o se va intensificando la actividad en el interior, las lluvias, también afectan las actividades turísticas, afectan a los operadores, tienen que muchas veces cancelar actividades o modificar su programación. Está afectando evidentemente a todo nuestro ecosistema, la biodiversidad y la comovisión de los pueblos originarios. Especialmente se ve reducido en lo que es el agua superficial, el agua subterránea y también el cambio climático está afectando en la poca llegada, en las lluvias estivales que llegan en el inverno altiplánico y por ende afecta negativamente en la producción agrícola que tenemos en la zona. La reducción de las especies marinas, especialmente en la costa, que se ha visto mermada en gran parte, también de ciertos animales en la zona interior, la intromisión de la minería en algunos campos, como los salares que están disminuyendo la cantidad de agua, el salar de Llamara que es una zona que está, tenemos estromatolitos y lamentablemente también está haciendo uso de extracción de agua, entonces el hombre está afectando mucho a esta zona. En este primer seminario se abordó también la conservación de la biodiversidad, faura marina y costera, proponiendo replicar las medidas exitosas a todo el sector turístico y productivo. la universidad, la ingestación de un abuso recorrido, la universidad... ... Gracias por ver el video.